Oye, ¿quieres ver cómo anota un... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! Lo siento, amigo. ¡No, no te enfades! ¡Por favor! ¡No! ¡Un espada a la... ¡Oh! ¡Saltá! ¡Sí! ¡Oh! Oye, idiota. ¿Me puedes prestar un poco de atención? ¡Vamos! Ahora sí me prestarás atención. ¡Muere! ¡Va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Abra cadabra patas de cabra! A ver qué aparece. ¡Oh! ¡Unas lindas flores! ¡Gracias! Y ahora, ¿abra cadabra? Aparece un vestido. ¿Te gusta? ¿Un diamante? ¡Vamos a parecerte un diamante! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Mueran perras! ¡Vamos! ¡Tú también extraterrestres del demonio! ¡Muere! ¡Vamos! ¿Todos? ¡Oh! ¡Se hizo más grande! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Tengo un poco de miedo! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Este idiota no sabe que se va a caer! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Toma, idiota! ¡Cae! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con este estúpido! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, niña tonta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué idiota! ¡Oh! ¡A ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! ¡Este imbécil pesa mucho! ¡Imbécil! ¡Suscríbete al canal!